Una chaqueta y tiene el logotipo, tiene mi nombre también. Gracias, hablando de chaqueta. Mira la que traje hoy. Esta es la chaqueta de la Vinotinto de la Selección de Fútbol. Esta sí es. Mira, Richard Blanco, tú sí eres loco, ¿vale? Tú sí eres loco, ¿vale? Tú ves la cara cuando Richard Blanco habló allá en la cuestión esta que hicieron en la derecha. Y dice que no, porque él se la estaba comiendo y dice, aquí estoy yo. Tú sí eres loco, Richard Blanco, ¿vale? Y así tú quieres ser presidente de este país, goberna de este país. Y salió con la camisa de España. ¿Quién sabe con quién estaba reunido que se la dio? ¿Quién sabe? No digo más. Aquí me traje esta chaqueta porque es bellicia. Federación Venezolana de Fútbol. Ha habido un escándalo con la FIFA. Yo lo he seguido con objetividad, mucha objetividad, Jorge, mucha objetividad. ¿Por qué de repente un fiscal de Nueva York y un juez actúan previo a las elecciones para la presidencia de la FIFA? Actúan de repente, ¿verdad? Desde Nueva York. Y capturan a varios implicados en situaciones de negocios y corruptelas. Diego Armando Maradona viene denunciando la FIFA de hace décadas. Lo han amenazado. Se han burlado de Diego Armando Maradona. La Federación Internacional de Fútbol debería ser dirigida por los futbolistas. El presidente de la Federación Internacional de Fútbol debería ser Diego Armando Maradona. O alguien como él. Por ahí se lanzó Figo. Y lo hicieron renunciar. Y luego vino esta operación. Todo es oscuro. Es oscuro la actuación del fiscal, que se creen fiscales del mundo. Es oscuro la actuación del juez, que se cree juez del mundo, desde Nueva York. Como que fueron la jurisdicción de un tribunal en Nueva York y una fiscalía. Debería llegar solo hasta Nueva York. ¿Verdad? Hasta el río Hudson. No, ellos dicen que llega, su mano llega hasta el fin del mundo. Será para ustedes. Y es oscuro todo lo que han descubierto. Pero si Maradona venía discutiéndolo. Y venía denunciándolo. Nosotros aquí en Venezuela, que en paz descanse, Luis Tascón, camarada, compañero, se nos fue muy temprano, Luis. Luis Tascón denunció como diputado en el 2002-2003 y quiso hacer un proceso constituyente en la Federación de Fútbol de Venezuela. Y avanzó los futbolistas venezolanos, quisieron participar. Ustedes saben qué mandaron a decir de la FIFA, del más alto nivel. Si ustedes hacen un proceso de democratización de la Federación Venezolana de Fútbol, sacamos a Venezuela de las competencias mundiales y no van a ir ni para el Mundial, ni para el Premundial, ni para la Copa América, ni nada. Y todo quedó así. Para nadie es un secreto la situación de casi esclavitud que viven los futbolistas en distintos países del mundo. Nosotros hemos recibido ahora denuncias de futbolistas que los amarran al contrato. Las mafias que se mueven alrededor de los contratos y manejan a los futbolistas como que fueran esclavos, que les pertenecieran a ellos. Todo eso es oscuro. Por eso creo que a propósito de este escándalo de la renuncia de Butler, Butler, creo que, y así lo opino humildemente desde Venezuela, debería convocarse un proceso constituyente en la Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, un proceso constituyente, reconstituyente, para refundarla, no para que la gobiernen los Estados Unidos y Europa, que es lo que quieren. Están sacando a Blatter del camino para gobernar la FIFA. Y lo están sacando porque lo conocen completico. Saben las corruptelas allí que ellos permitieron. Ahora, como viene el Mundial de Fútbol en Moscú, en Rusia, y luego viene el Mundial de Fútbol de Qatar, han reaccionado las mafias de las mafias, que controlan el fútbol famoso del mundo, y la maniobra apunta hacia allá, a ver cómo le quitan el Mundial de Fútbol, o a Rusia, a Qatar, o cómo se lo sabotean, para que no brille. ¿Cuántas maniobras del poder, del poder de ellos, de ese poder? Fui informado por la Fiscal General de la República, que el Ministerio Público ha ordenado una investigación integral a la Federación Venezolana de Fútbol, y yo como jefe de Estado la apoyo en todas sus partes. Que se haga una investigación completa de la Federación Venezolana de Fútbol. Y aprovechemos para convocar un proceso constituyente. Y llamo a los futbolistas, a todos los futbolistas, tomen el poder ustedes, el control, la dirección, para que el fútbol venezolano, que ya ha llegado a un nivel de competencia mundial, crezca, ya. Y se dispare a donde debe llegar el fútbol nacional. Nuestra vinotín, nuestro orgullo. Es un llamado que yo le hago. Democratizar, democratizar todas las instancias, limpiarlas, que seas transparente. Y que las federaciones de fútbol están al servicio del deporte. Están al servicio de los muchachos y muchachas. Y se vayan acabando los sistemas de esclavitud y explotación a los futbolistas a todo nivel. Los explotan desde niños. Es una cosa vulgar. Vi un video que pasó Vive TV. Ese video deberían pasarlo por todas las televisoras. Por Venezuela de Televisión. Hasta en cadena deberíamos pasarlo. Un video de la corruptela de la FIFA en África. Ustedes quedan abismados. Le quitan a los jóvenes de 13 años, muchachos, casi niños. Se los llevan engañados. Y que para el fútbol europeo. Y los sobreexplotan. Luego terminan participando en redes de mafias, de drogas, etcétera, etcétera. Hasta donde llevaron el fútbol mundial. Deporte amado por las grandes masas del mundo. Admirado por todos. ¿Quién no ve el mundial de fútbol? ¿Quién no se emociona con el mundial de fútbol? ¿Quién no siente la pasión en RIR cuando su selección nacional, la vinotinta, con la franela de la vinotinta, sale a competir en el mundo? El 11 de junio empieza la Copa América. En Chile. Y vamos a disfrutar. Así que, bienvenido el proceso de cambio profundo de la FIFA. Bienvenido el proceso de cambio profundo de la Federación Venezolana de Fútbol. Y que la FIFA y la Federación Venezolana de Fútbol vaya a las manos donde debe estar. De los futbolistas. De los que patean el balón. De los que mojan y sudan la franela. No de cuatro burócratas que viven de los contratos y de la corruptela. Esa es la posición del gobierno revolucionario de Venezuela. Constituyente. Constituyente. Constituyente para la Federación Internacional de Fútbol. Llegó la hora, pues. Llegó la hora. La justicia de los pueblos. Los pueblos esperamos. Pareciera imposible, ¿verdad? Hay cambios en los países. Cambian presidentes. Vienen procesos revolucionarios. Y la FIFA es intocable. Intocable. Todo está oscuro allí. Bueno.